Cada uno de nosotros alguna vez ha tenido problemas con su papá, ya sea porque es muy autoritario, porque no está de acuerdo con algo que hacemos, o porque simplemente no está. Miramos al cielo y preguntamos al destino por qué no nos dio un mejor papá. Tal vez ninguna deidad te responda, pero tengo una respuesta que tal vez no te consuele, pero sí deja muy en claro que podrías estar peor. A continuación Mexican Power presenta Padres de porquería en películas y series animadas. A este padre muchos lo conocieron a través de una serie de libros de la hoy necesariamente polémica autora J.K. Rowling, pero es famoso en la mente de muchos gracias al actor Richard Griffiths, Vernon Dursley. Es el esposo de Petunia Evans con quien engendró al pequeño Dudley, un niño malcriado y obeso que disfrutaba de maltratar a su primo Harry Potter. Vernon se encargaba de satisfacer a los más ínfimos caprichos de su mimado hijo, dándole el día de su cumpleaños más de una veintena de regalos y engrandeciendo cada acción insignificante que realizará Dudley. Además, se encargaba de reforzar en él comportamientos inapropiados y hacía de maltratar a Harry un deporte familiar. Big Mouth es una serie estelarizada por Chucho Calderón. Ah no, espérenme. Big Mouth es una serie creada por Nick Kroll y Andrew Goldberg, donde se busca representar cómo sería atravesar la adolescencia si los cambios hormonales estuvieran acompañados por seres ancestrales y visibles llamados monstruos hormonales, los cuales influyen de formas terribles en las decisiones que toman los personajes, llegando a situaciones extrañas y un tanto escalofriantes también. El personaje más pervertido de la serie, Andrew Globerman, es parte de una familia hebrea en la cual su padre Marty constantemente le dice que es una decepción y una vergüenza, echándole en cara lo mucho que cuesta mantenerlo y maltratando verbalmente a su esposa frente a él, lo cual influye en Andrew hasta llevarlo a imitar su comportamiento ante los demás y arruinar su reputación. Creada por Bill Burr y Michael Prince, F is for Family es una serie para adultos que retoma la fórmula de una familia disfuncional. Ambientada en los años 70, muchas situaciones de este show parecen estar muy lejanas para la sociedad americana, pero si vives en Iberoamérica probablemente puedas identificarte. Mientras la madre, Sue Murphy, intenta conseguir un empleo en el cual pueda sentirse productiva, su esposo Frank no puede evitar sentirse amenazado y trata de mantener su lugar como proveedor principal. Por una falta de planificación familiar, Sue y Frank tuvieron que casarse debido al nacimiento de Kevin, el primogénito. Al transcurso de los años, un par de hijos más llegaron, cada uno con sus problemas sin necesidades, lo que no hace más que frustrar a Frank, quien se impone ante ellos con gritos, amenazas e insultos. A su hijo mayor constantemente le dice que es un idiota, a su hijo de en medio que es un mariquita, y a su hija menor no le insulta, pero no para de menospreciarla por ser niña y su princesa. Aunque trata de no dejarse llevar por esos arrebatos, tarde o temprano la frustración acaba ganándole y deja cicatrices que la mente de sus hijos tardará muchos años en sanar. Boya Korsman es una serie creada por Rafael Bob Baxber, sobre una estrella de Hollywood incapaz de sobrellevar su situación como celebridad olvidada. A lo largo de la historia vemos que comete errores terribles que merecen algo más que ir a la cárcel por unos meses, pero también durante ese tiempo vemos recuerdos de su infancia. Resulta que su madre Beatrice conoció a su padre Botherscotch en una fiesta de presentación. Al sentir que estaba siendo forzada a un matrimonio, ella decidió darse una escapada con él, un caballo bueno para nada que le ofreció un pequeño momento de rebeldía y venganza contra su padre. Aunque Beatrice más tarde descubrió que el matrimonio arreglado no estaría tan mal, su encuentro con Botherscotch le dejó un embarazo no deseado. En un principio lo intentaron, pero ninguno de ellos era lo suficientemente responsable para hacerse cargo de un hijo, así que muy pronto se fastidiaron del pequeño Boyack, quien no podía ser otra cosa que escuchar cómo sus padres se insultaban y le recriminaban haber nacido. Botherscotch no tenía reparos en menospreciar a Boyack, inclusive en una ocasión cuando lo sorprendió teniendo sexo con su secretaria en la oficina, el hombre le dio un vaso de whisky para que no le dijera nada a su madre. Una de las series más populares de estos tiempos es Riverdale, del mismo productor de Chilling Adventures of Sabrina, Roberto Aguirre Zacasa. Esta serie inició con un misterio sobre el asesinato de un estudiante de preparatoria, y poco a poco fue cayendo en un absurdo tras otro plagándose de fanservice al por mayor, y repitiendo los estereotipos que series como Glee o Gossip Girl ya habían quemado hasta el hartazgo. Si te gusta la extravagancia y ya le tomaste cariño a los personajes, seguramente la sigues viendo, pero quienes hayan abandonado la serie seguramente todavía recuerdan a uno de los villanos más instrumentales que tuvo la serie, Hiram Lodge. No solo se dedicó a pagarle a una banda de motociclistas para hacer disturbios en diferentes zonas para comprar los terrenos a precios bajos, también provocó el cierre de una escuela para construir una cárcel allí, donde financiaba la fabricación de droga. Hiram Lodge se dedicó a hacerle la vida imposible al novio de su hija Verónica hasta que logró encarcelarlo, y todavía encerrado intentó provocar su muerte en varias ocasiones. Mientras tanto, se dedicó a extorsionar y amenazar a su propia hija, quien tuvo que hacer su máximo esfuerzo para meterlo a la cárcel, y aún así, las fechorías de Hiram Lodge no se detuvieron. No cabe duda que este es uno de los peores padres que puede haber. Todo aquel que haya visto Juego de Trono sabe quién merece estar aquí. De una familia reconocida por su lema, un Lannister siempre paga sus deudas, Tywin es probablemente uno de los personajes más despreciables que hay en esa historia. Siempre conspirando en contra de otros líderes, estaba a la espera de colocar a su familia en el Trono de Hierro. Aunque estaba consciente de la relación incestuosa entre sus hijos Cersei y Jaime, eso nunca le importó. Lo único que le causaba gran vergüenza fue haber tenido un tercer hijo, Tyrion el Enano. Siendo muy joven, le hizo una mala pasada, contratando a una prostituta y haciéndole creer a Tyrion que tenía la oportunidad de ser amado tal cual era, solo para después exhibirlo. Cuando alguien envenenó a Joffrey, hijo de Cersei, Tywin sospechaba que Tyrion no era culpable, pero aún así no dudó en condenarlo a muerte cuando tuvo la oportunidad. Fue gracias a Jaime que Tyrion logró escapar de la cárcel. Se disponía a confrontar a su padre, pero encontró en su lecho a la mujer que decía amarlo desde pocos meses atrás. Tywin lo había manipulado de nuevo. Llenó de ira, Tyrion tomó una ballesta y encontró a su padre en el baño, donde le dio fin a una historia de burla y desprecio. En el video de Madres de Porquería tuvimos a la madre de Dufenshmirtz y ahora tenemos al papá. Siendo una familia pobre, a los Dufenshmirtz les embargaron su gnomo de jardín, por lo cual el padre vistió al pequeño Heinz como uno y lo reprendía si no se quedaba inmóvil. Se olvidó de él y adoptó un perro al que llamó Hijo Único. Y a pesar de que el perro ganó mucho dinero y fama, el señor Dufenshmirtz jamás intentó recuperar el gnomo de jardín y dejó a Heinz cumpliendo esa labor. Probablemente Heinz se cansó de ser gnomo de jardín y por ello su familia lo negó, por lo cual tuvo que vivir con una manada de ocelotes. Por si fuera poco, cuando la oportunidad se abrió, ambos padres engañaron a Heinz para que emigrara a América y así se deshicieron de él. No puede haber un listado de padres de porquería sin Gendo Ikari, el padre de Shinji. Según se nos permite ver en el anime original, los experimentos con los Evas llevaron a la muerte de Yui, madre de Shinji, por lo cual este sujeto decidió después traicionar a toda la humanidad con afán de volver a verla, pero solo fue traicionado. Antes de ello, se dedicaba a insultar y presionar a su hijo en un intento de manipularlo para lograr sus fines, lo que hizo entrar al chico en severas crisis emocionales. Para los Rebuilds de Evangelion, podemos ver a Gendo Ikari haciendo lo mismo, solo que ahora ha ido más lejos que eso. Y también se nos revela que era un hombre solitario que no tenía nada ni nadie hasta que Yui llegó a su vida. Al perderla, hizo réplicas casi exactas de ella que tendrían el objetivo de manipular a Shinji y orillarlo a cumplir los planes que tenía, provocar la instrumentalización de la humanidad, que se podría traducir como el fin del mundo a través de la unificación en una sola mente y acto. Todo eso puso a Shinji en escenarios trágicos que lo derrumbaron y que nos hacen agradecer porque esta vez no logró su cometido. El anime Dororo es una de esas historias que comienzan con escenas trágicas e indignantes y que tiene en su haber uno de los peores padres que podrías enterarte, que Aguemitsu Daigo fue líder de su clan. En un pacto con 12 demonios, Lord Daigo ofreció las partes del cuerpo de su primogenito como pago. Creyendo que todo estaba resuelto, siguió con su vida hasta que descubrió que alguien estaba cazando a esos 12 demonios y resultó que su hijo mayor seguía con vida y estaba reuniendo las partes de su cuerpo. Desde entonces la historia gira en torno a un padre tratando de acabar con su hijo, quien se resiste a morir no solo por su vida propia, sino por las implicaciones que tendría para el resto del mundo. Y finalmente, un personaje secundario con una historia turbia. Capadocia fue una producción de HBO Latinoamérica entre 2007 y 2012 que ofrecía una historia más de corrupción en el gobierno, ahora enfocada en una cárcel privada para mujeres. Acompañando la trama general, cada episodio tenía una trama secundaria sobre alguna mujer que terminaba presa en Capadocia. Un personaje secundario que adoptó el papel de madre para muchas internas, Doña Magos, tenía la fama de estar allí por haber asesinado a sus hijos. Resulta que su marido la golpeaba a ella y cuando llegaba ebrio los violaba. En un principio ella pensó en matarlo únicamente a él, pero entonces ¿qué sería de los pequeños? Así que decidió poner veneno para ratas en una sopa y comerlo colectivamente para escapar finalmente de aquel suplicio. Desgraciadamente el veneno fue insuficiente y ella y su hija mayor Irene sobrevivieron, por lo cual terminó siendo encarcelada. Sin embargo, ahí no termina la historia. Cuando Doña Magos empieza a tener vómitos repentinos, le descubren un cáncer muy agresivo y determinan dejarla en libertad anticipada. Ella inmediatamente va a casa de su hija Irene, pero al encontrarla descubre que tiene un hombre viviendo en su casa, que no es otro sino su padre. Resulta que Irene se casó con él y además tuvieron un hijo. Cuando Doña Magos la confronta y le dice que tiene cáncer, su hija dice que se lo merece. Doña Magos, con el corazón roto, se va de vuelta al portón de la cárcel donde solo espera a morir. Cuando una psicóloga se entera de los pormenores de su caso, finge ser una trabajadora social que le entregará un beneficio económico a los deudos de la señora Magos. Este sujeto la deja pasar, pero antes de que se dé cuenta ya lo tienen amarrado en una silla. Cuando la psicóloga la cuestiona sobre lo que hizo, él dice que puede hacer lo que quiera con su hija porque le dio la vida, le dio de comer y aunque termina muerto, eso no borra lo que hizo. Un padre que violaba a su hija, después se casó con ella y tuvo un hijo. Espero que ninguno de ustedes tenga un padre así. En fin, vivan y dejen a los padres de porquería morir. Mexican Pover se va. En fin, vivan y dejen a los padres de porquería morir.